Coloqué una vela de mosquito en el vinagre y lo que pasó después dejó a todos sorprendidos. Este es el mejor repelente casero que he probado, con mate hormigas, cucarachas, mosquitos y moscas, y lo mejor es bien fácil. Solo coloca en un recipiente una vela de mosquito partida en trozos. Al junto de un poco de vinagre blanco. También agregaré una o dos cucharadas de detergente lavaplatos. Seguida echamos una taza de agua y agregar en un pote con atomizador. Listo, ahora rociamos esta mezcla en los lugares donde suelen aparecer los insectos. Ya sea en la sala, en la cocina, o donde quiera que hayan mosquitos, cucarachas, hormigas y demás. Y dime si te ha gustado esta información. Gracias por ver nuestros videos. Dios los bendiga a todos.